El ex campeón de la FIB de las 140 libras, Iván Lavezya Baranchik, se enfrentará al prospecto invicto de 147 libras, Montana Love, el 29 de agosto en Cleveland. El combate pertenece a la cartelera del youtuber J. Paul vs. Tyron Woodall. El duro golpeador ruso Baranchik, de 28 años, ha perdido dos de sus últimas tres peleas desde 2019 y su carrera se ve inestable en este momento. En la última pelea de Baranchik, contra el contendiente de 140 libras José Cepeda, fue detenido en el quinto asalto en octubre pasado en Las Vegas. Baranchik fue dejado caer cuatro veces por Cepeda, golpeando la cubierta en las rondas 2, 3, 4 y 5 antes de que el concurso se detuviera. Por su parte, Cepeda fue derribado cuatro veces, cayendo dos veces en la primera ronda, una vez en los rounds 2 y 5. Las caídas ante Cepeda dejan la duda de cómo llegará Baranchik a su próximo combate. El 29 de agosto averiguaremos si la resistencia del ruso se ha visto disminuida desde la pelea con Cepeda. La otra derrota de Baranchik se produjo a manos de Josh Taylor al perder por decisión unánime en 12 asaltos en mayo de 2019, en el torneo World Boxing Super Series en Glasgow, Escocia. Si el ruso no puede manejar el poder de Love, que no es un golpeador, podría ser señal de que debería retirarse. Si esta es una pelea para construir de alguna manera la carrera de Love como una futura estrella en 147 libras, podría ser una pérdida de tiempo. Love no es el tipo de talento que puede impresionar en grandes eventos. Podría ser capaz de vencer a Baranchik, pero eso no probaría más de lo que se sabe de él. Durante sus seis años de carrera profesional, los oponentes más notables de Love fueron Kenneth Sims Jr. y el oficial Cameron Crayle. Pasar de luchar contra rivales de segundo nivel o poco conocidos y luchar contra un contendiente genuino en Baranchik podría ser un paso demasiado precipitado para Love.